Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Carlos Sainz ocupa la pole y Charles Leclerc en segunda posición. Respecto al resto de la parrilla tenemos... Verstappen, Pérez, Lewis Hamilton y Russell. Mick Schumacher, Norris, Ocon y Daniel Ricciardo. Gasly, Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Tzou. Tsunoda, Magnussen, Sebastian Vettel y Alexander Albon. Latifi y Lance Stroll pone punto final a la parrilla. Y con los preparativos casi completados, volvemos ahora a la pista. ¡Suscríbete al canal! 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 El DFS está disponible. 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 El DFS está disponible.